Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que me están viendo pero depende del tiempo que me estés viendo, ya sea de tarde, de día o de noche. Bueno, nunca pensé que iba a subir este vídeo porque, bueno, este es uno de los pocos vídeos que tengo en el canal que están sin editar, pero vamos, este es un vídeo muy importante para mí, para algunos de vosotros, ya que hoy, que es el 5 de noviembre, es el cumpleaños de alguien que hemos querido YouTube, que nos ha dado una sonrisa, que nos hizo reír a carcajadas, que nos hizo disfrutar y que nos ha marcado, que nos ha tocado el corazón. Pero para introducir, para no, digamos así, directo, bueno, existen, existen, existen youtubers que son muy queridos, que nos tocaron el corazón, que, que tienen muchos likes, que son muy queridos, que, que tienen altos subs y que son canales enormes. Como, por ejemplo, Sauron Plague, Juega Germán, El Rubius, Fernanfloo, Mangel, Town, Flecky, Mike Crack, El Trollino y otros más. Pero también hay, hay otros que, que, que bueno, son muy odiados, son, tienen hartos dislikes, tienen muchos haters y, y para no insultar no voy a, no voy a decir ejemplos, ¿vale? Para insultar no voy a decir ningún ejemplo, y también hay otros que también no, no tienen el canal tan grande, no, casi no, casi tienen pocos videos, otros tienen hartos, pero tienen pocas vistas, pocos likes, pocos comentarios, otra gente no lo conoce, pero también nos gusta. Como, por ejemplo, está, está mi canal en este grupo, em, está, Hellbone, V-Mouse, H-Bone V-Mouse, que es David Josabel, em, uno de Robert Vargas, em, Char Romanian, Videomaker, 250 HD, y, y otros más. Porque, bueno, algunos canales, varios canales, de seguro nos han tocado el corazón, y nos hizo disfrutar de sus videos. Ahora, ahora, ahora que terminé la introducción, puedo, puedo decir lo que siento, siento que, que este video tenía ganas de hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo, porque, porque este, es un video muy importante para mí, de algo que es muy importante para mí, y para, y para varios de lo que, de lo que me están viendo, de que están viendo este video, en este instante. Porque, como hoy es el 5 de noviembre, es un, es el cumpleaños de uno de los youtubers que más he querido, que, que me ha tocado el pecho, que me ha tocado el corazón, y que está entre todos esos youtubers, que a mí, me han gustado bastante. Porque, aquí estaban, porque en este, en esta lista, de las que tengo de youtubers, que tanto me gustan, están, Germán, Delendas, Fernanfloo, Auronplay, Flecky Games, Iton Gameplay, Alchebón Vimause, y todos esos, El Rubius, Mangel, Ibai, Miquel Crank, El Trollino, Timba BK, Y todos, todos esos, Esos canales que me han gustado, que me han marcado el corazón, que me hicieron disfrutar, de sus videos, y que nos han sacado, una sonrisa, de la cara. Que nos han sacado, una sonrisa. Y bueno, de uno de los, de los videos, que yo siempre, con el que estoy muy contento, con el que miraba, con mi primo, con el que miro, ahora y siempre me río, es, es, es alguien, que, bueno, me ha hecho mucho rey, es amado por muchos, y es odiado por otros muchos, y otra vez por pocos, y, que si es nada, es nada más, y nada menos que, Raúl Álvarez Genes, así que, feliz cumpleaños, Auronplay, feliz cumpleaños, para ti, en, cumpleaños número 33, este, este es un día, muy especial para mi, para tus suscriptores, para aquellos que están viendo este video, porque tú, nos has alegrado el día, nos has sacado una sonrisa, tocaste, acabas de tocar nuestro, nuestro corazón, y nada, te deseo un feliz cumpleaños, te doy un saludo grande, te doy un abrazo grande, para ti y a, y a Rodolfo, y, y bueno, nos has, nos has sacado una, una sonrisa, nos hiciste disfrutar, tu contenido es grande, tu contenido, es muy bueno, muy hermoso, y, disfruta tu cumpleaños, disfruta tu día, que tengas, que tengas un bonito día, y, y, y sí que por estos, por estos momentos, me he suscrito, y, has dejado el principal, para ir al canal secultario, y para Twitch, pero bueno, es la, es la evolución, es la evolución, porque, uno puede dejar cosas, como por ejemplo, ya estabas, ya estás en los gameplays, estás en Minecraft, y, y bueno, tú siempre, estarás acá, en nuestros corazones, aún, sé que, bueno, aún sigues subiendo vídeos, pero, tu contenido es bastante bueno, el mismo porcentaje, de 100%, que tu canal principal, así que, bueno, te deseo un buen día, feliz cumpleaños, y que la pases muy bien, y ahora, ahora que acabo de, terminar este mensaje, voy a, bueno, para recordar, todos los momentos divertidos, en que hemos mirado, sus vídeos, sus publicaciones, sus imágenes, y bueno, voy a dejar un recopilatorio, de, de frases, de plantillas, y las partes, en que nos hizo reír, voy a dejar un recopilatorio, en las partes, en que tú, Raúl, nos hiciste reír, nos hiciste reír, a carcajadas, y, y nos dejó, una gran sonrisa, nos marcó el corazón, y nos hizo un buen día, bueno, aquí vamos, con el recopilatorio, de todas las partes, en que, Auron play, y Auron, su canal secundario, nos hizo reír, ok, vamos con el copilatorio, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, hoy estoy, hoy estoy agresivo, venir a por mí, pero venir, con la cara destapada, venir, venir, que tengo aquí, para todos, joder, la meca de la belleza, por favor, por favor, dímelo, por favor, pero, ¿dónde vas con el preservativo? vete a jugar al fornite, hombre, en fin, lo voy a dejar aquí, espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas reído, que eso es lo más importante, déjate un like, que yo lo vea, y nos vemos en el próximo vídeo, ya, juro que un día, le voy a prender fuego, a este libro, y lo voy a grabar, uy, que gracioso, madre mía, que gracioso, vamos con el vídeo de hoy, tengo miedo, me cago, oh, what the fucker, oh, what the fucker, oh my god, oh my god, this is incredible, what the fucker, 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 hey, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, no fumes porros, fúmate este baile, nene, yo por ahí no paso, jesucristo, gracias por el vídeo de hoy, te quiero, nene, porque me apetece, porque quiero, y porque puedo, que venga un paramédico, por favor, estoy muriendo, por ser muy sexy, por ser muy sexy, calvo, joder, que gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, que final, épico, eh, es buenísimo, I don't understand, acabad conmigo de una vez, dispárame, yo ya estoy muerto, bienvenidos, mis queridísimos, amigos, calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo justo, y gente que, bueno, que digamos que, tener melena, no es una de sus virtudes, has flipado, es la meca de la irreverencia, pero que ha pasado, I don't understand, congratulations, congratulations, in a must in a renderation, oh, what the fuck, what is this shit, es que estamos crazies, congratulations, la 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 la, I like entertainment, puede decir bye, o también goodbye, que good es bueno, y bye es adiós, pues goodbye significa, pues bueno, adiós, what the fuck, a musicaily, en el ayuoki, en el ayuoki, ayuoki, una rima muy libre, en el ayuoki, 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 en el, es que esto, esto es muy ridícula, me gustaría que vinieran unos aliens, y me abduzcan, me abduzcan, me abduzcan, the lonely señor, vamos al chiqui park, y nadamos ahí entre las pelotas, un poquito, nos rozamos, y luego vamos al mcdonald's, y te invito a un cono de estos de helado, de 50 céntimos, que le acabo de robar, dos euros a mi madre, que te parece, que pasa amigos, como estáis, yo, bien, con el pelo muy largo, pero es que como estamos, en estado de alarma, aaaah, esa es la alarma, te ha gustado, coronavirus, vamos a por ti, cerdo, crear en ver la televisión, quitar, que para eso estoy pagando, aaaah, y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, quiero ver la televisión, Vodafone a mi me timó, ¡Veca hombre, por favor! eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, el famoso D'Artakhan, siempre va con ellos, eran uno, dos y tres, no, un poco estaba, es un nuevo baile, este, hemos descubierto, un nuevo baile, el baile del desmayo, el baile del desmayo, el baile del, bueno, esto fue el, el compilatorio, y el cumpleaños, de nuestro queridísimo, AmoronPlayer, la Nissan, AmoronPlayer. AmoronPlayer.